Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, si eres nuevo para acá, me presento, yo soy Mario y en el día de hoy vamos a estar estrenando sección, sí, 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 esta sección se va a llamar Vibra Bonito y vamos a estar hablando de muchos temas interesantes, pero sobre todo que nos pongan a vibrar supremamente alto, yo creo que son temas que en este momento necesitamos todos porque siempre necesitamos vibrar alto y bueno amigos, si tú por cualquier razón, por la razón que sea, le diste click a este video y estás aquí, déjame decirte que el mensaje de hoy es para ti y el mensaje de hoy es, permítete crear una mejor realidad donde tú puedas fluir con total tranquilidad, con total libertad yo creo que ese es el sueño de todos, estar en una realidad amena, a gusto, donde podamos ser y podamos disfrutarnos plenamente de lo que somos, podamos hacer lo que nos guste hacer, yo creo que ese es un sueño quien no quisiera estar en una realidad así, a todos nos encantaría, lo que pasa es que muy a menudo estamos tan inmersos en los patrones sociales, en las creencias que olvidamos por completo nuestros seres estamos tan inmersos en esos patrones que han formulado otros, de lo que debe ser, de lo que no debe ser de aquellos que dicen, bueno, las mujeres tienen que casarse, tener hijos, construir una familia, bueno, y tal, 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 tal los hombres tienen que llevar este modelo de vida, estamos llenos, llenos, llenos de muchísimos modelos de muchísimos patrones, de lo que debería ser, que terminamos olvidando por completo lo que nosotros sentimos, lo que nosotros realmente nos hace felices entonces olvidamos por completo ser y dejamos de ser para pasar simplemente a moldear una imagen de lo que la sociedad nos está mostrando debería ser entonces el día de hoy la invitación es aprender a escucharnos y hacer lo que realmente somos con libertad, con tranquilidad permitirnos ser nosotros mismos, permitirnos ser felices sin tener que estar sujetos a las etiquetas, a los patrones y los modelos que están diseñados o que ya están allí predeterminados para que nosotros los sigamos así que la invitación hoy es a ser nosotros mismos es muy, muy, muy posible que salir de todos estos patrones genere malestar en la sociedad es muy posible que te señalen, que te apunten con el dedo y que a mí me importe un dedo no, sí, es muy posible, o sea, es muy posible que te estén señalando que te estén criticando, que no te entiendan que digan, pero por qué ella, pero por qué él pero por qué hace, pero por qué actúa, pero por qué pero en esta era y en este momento en el que estamos en este momento donde hay una energía que está fluyendo con muchísima, con muchísimos cambios y con muchísima renovación es un momento bastante oportuno para nosotros empezar a ver hacia adentro y a tratar de empezar a amarnos, a sentir que nos hace felices y esto mismo, irlo transformando en nuestra realidad debes tener presente que cada ser vivo en el planeta es único e irrepetible así que tu examen, tu prueba, tu lección es totalmente diferente a la de tu hermano, a la de tu vecino, tu primo bueno, no hay, o sea, no hay un examen igual para todos las lecciones para cada uno de nosotros son totalmente diferentes tal vez se parezcan en algunas cosas, tal vez pero no son totalmente iguales cada ser humano es totalmente diferente y cada una de las virtudes, de las cualidades, de las habilidades de los dones que tú posees hacen parte de tu ser y hacen parte de la construcción de ese propósito y misión de vida que vienes a ser en esta existencia en esta vida actual así que debes de ser muy consciente de empezar a mirar realmente cuáles son esas habilidades cuáles son esas características que te hacen diferente que te hacen único y empezar a amarlas empezar a explorarlas y desde allí vas a ver que va a ir saliendo realmente por dónde debes ir por dónde es tu camino cuál es aquello qué es aquello que te hace feliz qué es aquello que te hace vibrar y de esa misma forma vas a empezar a construir esa realidad que todos deseamos esa realidad donde nos sentimos plenos y felices debes tener en cuenta que tienes una misión de vida y un propósito o propósitos porque a lo largo de tu vida puedes tener de hecho varios propósitos a medida que vas evolucionando que vas creciendo a medida que vas adquiriendo mayor experiencia tus propósitos pueden ir cambiando y eso está muy bien pero hay una misión de vida que nos lleva a aprender ciertas lecciones que nuestro yo superior ha creado y ha diseñado un plan y una estrategia para que podamos aprender estas lecciones así que debemos ser conscientes de que ese plan está allí en marcha y está allí funcionando y nosotros pues estamos allí como en esa carrera o en esa prueba de obstáculos porque así ha sido diseñada ha sido un plan totalmente diseñado por nosotros mismos hemos sido nuestros arquitectos y en la medida en la que nosotros más nos alejamos de ese plan y de ese diseño original que nosotros hemos creado a medida que nos alejamos de ese diseño y de ese plan pues es muy posible que no fluyan no fluyan nuestros proyectos y nuestros planes o sea si yo estoy construyendo un proyecto o un plan que me hace alejar de mi propósito o de mis propósitos es muy posible que ese proyecto y que ese plan no se vaya a dar o se vaya como a dañar como que no sale como que a veces trabajamos mucho en algo me ha pasado a mí bastante trabajo en algo o de pronto adquiero un trabajo o si por ejemplo adquiero un trabajo en el que soy sumamente feliz que me gusta que me encanta que me agrada pero ese trabajo me aleja de mi propósito de vida o sea me aleja como que me lleva hacia otro punto entonces la vida se encarga la vida el destino no sé llámalo como tú quieras se encarga de ponernos ese obstáculo o esa situación que nos hace retornar nuevamente a nuestro camino de misión de vida y de propósito de vida por eso a veces hay muchas cosas que no entendemos y no la tenemos en ese momento y nos puede causar muchísima frustración nos puede causar mucha rabia nos puede causar mucho, mucho dolor mucho enojo y quizás no la entendamos pero créanme que cada situación tiene su razón de ser y entre más te alejes de tu propósito y de tu misión de vida pues mayores van a ser tus frustraciones así que si tú vas por un camino que ves que está fluyendo muy bien que te gusta que te gusta mucho y que te va fluyendo y como que es síguele trabajando porque vas por buen camino mientras que a ti te apasiona y te haga feliz y vaya fluyendo seguro que vas por buen camino y por ahí va tu propósito cada vez que tengas dudas que no sepas realmente por dónde ir una guía muy muy buena que te puede hacer la vida más fácil que te puede ayudar en esta creación de realidad es tu intuición sigue tu intuición la intuición es una gran herramienta que tenemos todos que nos ayuda y que nos guía hacia dónde debemos seguir la intuición tiene más información de la que nosotros podemos imaginar y es maravillosa o sea la intuición es la mejor herramienta para guiarnos y para hacer lo que debemos hacer y hacerlo bien o sea yo de verdad que siempre le hago caso a mi intuición y las pocas veces que no le he hecho caso ha sido horrible me ha ido fatal y siempre pasa algo entonces súper importante hazle caso a tu intuición y básicamente eso sería cómo empezar o sea todo tiene así como un proceso así más profundo pero para empezar a crear nuestra realidad esa realidad que deseamos tenemos que empezar por conocernos a nosotros mismos saber qué es lo que más nos gusta hacer identificar bien nuestras habilidades y ver por dónde empieza como a fluir a fluir todo aquello que amamos en conjunción con lo que sabemos hacer con lo que nos gusta hacer y por allí se van a ir dando las cosas para crear tu realidad deseada sin importar si tienes que salirte de los patrones ya establecidos por la sociedad hoy en día pues estamos en una en un momento de muchísimo cambio así que está bien si no está dentro de esos patrones ya establecidos no importa lo que importa es hacer lo que nos gusta lo que nos hace felices por supuesto siempre y cuando todo esto no dañe a nadie y bueno amigos esto sería todo por el video de hoy yo de verdad espero que les haya gustado muchísimo si es así recuerda regalarme tu dedito arriba para seguir haciendo más contenido de este tipo y les mando un beso así gigante muchísimas muchísimas gracias por ver los veo en un próximo video chao chao